Miren señores y señores, aquí voy entrando a Culeo, voy a ver el estero Pintué, el estero Las Cabras y La Laguna. Vamos a ir a ver cómo están estos, ya voy llegando y está lloviendo un poco aquí en Culeo. Así es que vamos a ver señores, continuamos, vamos llegando al lindo pueblo de Culeo, Chuncho Pato para Chile y el mundo. Aquí ya vamos llegando al estero, vamos a pasar al estero Pintué y vamos a ver el estero Las Cabras y después vamos a ir a ver la laguna, ya. Aquí vamos llegando señores. Aquí está el puente Pintué y aquí está la entrada de la laguna. Aquí está la entrada de la laguna. Así que vamos a ver el estero. Aquí voy llegando, aquí llegué. Vamos a ver. Señores y señores, miren, Chuncho Pato para Chile y el mundo, hoy es jueves 13 de junio del 2024. Miren el estero Pintué, señores. Trae mucha, pero mucha agüita. Eso quiere decir que ya le está entrando cualquier agua a la laguna. Miren, señores. Qué felicidad más grande, señores, Chuncho Pato. Jueves 13 de junio del 2024. Miren cómo viene este estero, señores. Pero terrible lleno. Eso quiere decir que la laguna de Culeo le está llegando bastante agua, señores. Ahora, de aquí, vamos a ir a ver el estero Las Cabras. Y de ahí, del estero Las Cabras, me voy a dirigir hacia la laguna. Para ir a ver si le está entrando bastante agua o no. Ya, señores. Chuncho Pato para Chile y el mundo. ¡Qué lindo, qué lindo! Miren, toda esta agua se va hacia la laguna de Culeo. Miren. Así que... ¡Qué precioso, señores! Vamos a ir a... Ahora al estero Pintué. O sea, al estero Las Cabras para ver si también se activó ya o no. Miren, si viene lleno. ¡Qué lindo, señores! Voy a grabar de arriba del puente, a ver si aquí está el puente Pintué. Voy a grabar un poquito del puente Pintué. Pero miren, para que vean cómo va para allá. O sea, que allá donde les mostré la otra vez, está entrando agüita. Continuamos con el video. Voy a grabar de arriba. Para que veamos desde arriba el puente. Aquí estamos. Arriba del puente Pintué, señores. Chuncho Pato para Chile y el mundo. Miren el estero Pintué, señores. Visto desde arriba del puente. Es de pura agüita para la laguna de Culeo. O laguna Culeo, como dicen, ¿qué se dice? Miren qué bonito, señores. Aquí estamos arriba del puente Pintué. Estamos grabándole para todos ustedes. Y me estoy mojando. Porque está lloviendo. Miren qué felicidad. Ahí voy a ir al estero a las cabras. Para continuar este video. Y de ahí me voy a dirigir a la laguna. Y vamos a mostrar la parte donde entra. Ya, señores. Continuamos con el videíto. Para Chile y el mundo. Hoy es 13 de junio del 2024. Jueves 13 de junio del 2024. Y está lloviendo aquí en Culeo. Y yo me estoy mojando. Pero para todos ustedes lo hago con cariño. Y para que vean que la laguna va a tener bastante agüita. Vamos a verla. Pero ahora... Perdónen que sea repetitivo. Pero voy a ir al estero a las cabras. Continuamos, señores, con el video. Aquí continuamos con el video para toda mi gente. Aquí voy llegando al estero a las cabras. Ahora vamos a ver si trae agüita como el estero Tintué. Estero a las cabras. Vamos a ver, señores. Si se activó este chico o no. Me parece que algo trae. Miren, señores. Ahí ya se está amontonando el agua. Pero está completamente seco. Pero todavía no corre hacia allá. Pero por lo menos tiene un poco. Vamos a verlo de este lado. De este lado. Todavía no trae nada de agua, señores. ¿Lo ven? Nada de agua. Pero el estero Tintué trae mucha, mucha agua. Este yo pienso que, como está lloviendo, pero fuerte, fuerte aquí en Agulejo, prontito se va a llenar. Vamos a ir desde aquí hacia la laguna para que veamos dónde entra la laguna. Ahí les voy a mostrar, si me dan permiso, un caballero que tengo ahí yo, amigo. Pero este todavía no se activa. Este es el agua que está amontonado nomás y de lo que ha llovió. Pero está seco. Así que desde aquí vamos a la laguna, señores. Hoy es jueves 13 de junio del 2024. Chuncho Pato para Chile y el mundo. Estoy muy contento. Vamos a ir a la laguna. Continuamos con el video. Ahora me dirijo hacia la laguna. Ya, señores. Continuamos con el video. Miren, señores. Esto es lo que les decía yo, que yo tenía miedo de venir ahora que está lloviendo. Miren cómo corre el agua aquí. Porque yo tengo que andar por la orilla del camino. Miren lo que hay aquí. Un árbol. En el camino. Que me dio miedo pasar hacia la palmera. Miren. Está por caer. Ah, y los cables arriba los están asujetando nomás. Los cables de la luz, ¿lo ven? Eso lo están asujetando. El árbol. Si no, estaría aquí en el camino. Miren. ¿Ven? Miren cómo corre el agua aquí abajo. Miren. Toda esta agüita se va hacia la laguna. Desde el cerro esto. Que hay aquí a los lados, ¿ven? Miren. Por eso a mí me daba miedo. Así que voy a venir cuando no esté lloviendo. Ahora les grabé un video. Más corto, sí. Pero miren. Para que ustedes vieran que es peligroso, ¿eh? Miren. Y el árbol lo están asujetando. Lo están asujetando. Los puros cables ahí arriba van a los de la luz. De la electricidad. Le avisé a unos caballeros que venían de arriba. Que hay un árbol aquí. Aquí llegué a la laguna, señores. Miren. No está el caballero que me da permiso. Estoy grabando de afuera. Pero ahí al final. Donde se está entrando. Pero mucha, mucha agua a la laguna. Miren cómo está ahora. ¿La ven? Y allí está el canal. Se ve el agua allá al final, ¿ven? Yo paso hasta allá. Pero ahora no está el caballero aquí. Que me da permiso. Está cerrado. Si no hubiera ido a grabar allá. Pero. Cuando ya pase la lluvia. Voy a venir a grabar aquí. O allá donde es Rafael. El pintué. O sea, el... ¿Cómo se llama esto? La península del León. Ahí me acordé. Miren. Ahora voy a ir de allá arriba. Para que vean de arriba. Porque aquí estoy aquí a la entrada nomás. Y están muy nublados. Por eso se ve así. No es que esté... Malo el... La cámara. Pero está entrando mucha agua. Al principio le grabé yo el... El estero pintué. Pero las cabras todavía no se llena. Pero miren. Para allá ya está... Todo eso que se ve allá medio plomo es... Que ya tiene mucha agua. Pero les voy a mostrar de arriba. De donde les mostré la otra vez. A lo mejor de ahí se ve mejor. Continuamos. Sigo hacia allá, hacia arriba. Por los cerros. Ojalá que no... Tengo miedo de que... Como está lloviendo muy fuerte. Aquí. No se vaya... Ir el cerro hacia abajo. Es el miedo que tengo. Así que voy a continuar. Voy a ir a ver para allá. Seguimos con el video señores. Seguimos con el video para Chile del Mundo. Hoy es 13... Jueves 13 de junio del... 20, 24. Miren. Ahí es lo que yo les muestro. ¿Se acuerdan que aquí no tenía nada de agua la laguna? Miren. Y ahí... Esa parte de ahí... En principio es de donde entra el agua. Ahí ven. Ahí entra... Del estero pintué del... Que les mostré al principio. De aquí se ve mejor. Miren ahí. Uy... Ya está, pero... Tiene bastante agua. Esta parte estaba seca ya, po. Pero miren. Miren para allá. Toda esa manchita de acá arriba se ve grande, eh. Pero... Miren señores que linda la laguna. Ah, culeo. Para todos mis amigos que me siguen. Que les interesa la laguna. Miren ahora me estoy mojando porque está lloviendo. Pero terrible fuerte. Pero todo lo hago por ustedes. Así que aquí... Esto es lo que les quería grabar. Miren, compárenlo con el video anterior. Que les mostré como estaba aquí. Pero miren ahora. Ahí está entrando, pero bastante agua, po. Del... Del... Del pintué. Y si sigue lloviendo... Va a llegar... Se va a llenar mucho más. Vamos a ir a ver ahí a... A la palmera si es que puedo porque me da miedo. Miren. Este es los cerros. Que se pueden derrumbar hacia abajo, po. Y aquí quedo atrapado. ¿Quién me va a venir a buscar? Porque no se ve ningún auto. Así es que... Voy a ir a... Hacia arriba con cuidadito. Porque si no me da mucho miedo. Porque está lloviendo mucho. Y ustedes saben que de repente se puede derrumbar el... El cerro con el agua que está... Mucha. Ya señores. Seguimos. Continuando con el video. Miren señores. Aquí llegué ya... A la palmera. Y está lloviendo, pero... Torrencialmente. Y ve lo que les decía yo en... En delante. Hay un árbol... Atravesado en el camino. Ojalá que cuando vaya para allá no... No... ¿Cómo se llama? No esté en el suelo. Si no, no voy a poder pasar para allá. Por eso... Tenía miedo de venir hacia acá. Pero miren. Aquí ya está en la palmera. Ahí está en la palmera. Miren cómo está. Hasta acá. Tiene mucha, pero mucha agua. Y como está nublado se ve así. Y está lloviendo, pero torrencialmente aquí. Miren. Así que les voy a grabar un poquito, ¿no? Porque me estoy mojando, pero mucho. No traje ni el paraguas. Miren. Miren para allá. Miren cómo está. Llena. Y le está entrando, pero mucha, 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 mucha agüita, señores. Hoy es jueves 13 de junio del 2024. Oh, me estoy mojando mucho. Miren. Comparen el video anterior con este. Hasta dónde estaba. Pero como recién ahora ya le está entrando agua allá. Porque parece que soltaron el agua del Pirtué. Pero las cabras, al principio le grabé a los dos esteros. Pero miren aquí. Uy, señores. Ojalá que no me dé una influenza por andar grabando. Miren. Qué lindo. Menos mal que mi cámara de teléfono es contra el agua. Porque se está mojando, pero completamente. Exactamente. ¿Ven? Y esto es lo que me da miedo, ¿ves? Miren, miren los cerros. Miren, aquí hay una casa arriba. Miren. Y esta casa se puede caer hacia el camino, ¿ves? Miren. Uh, que se puso a llevar fuerte. Ahora sí. Voy a cortar un poquito. Voy a ir a ponerme al auto. Porque... Mucho. Está lloviendo demasiado. Muy fuerte. Uy, 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 uy. Me voy a correr. Me dio miedo. Me dio miedo, señores. Miren. Miren desde aquí. Miren cómo se ve la laguna. Imponente. Y allá donde... Cuando ya esté descampado, o cómo se dice, que no esté lloviendo. Vamos a ir allá donde don Rafael, para la islita. Donde estaban los animales dentro. ¿Se acuerdan? Que hubo un video en la tele que salió y yo no pude venir. Que estaban atrapados dentro de la laguna. Y ustedes saben cómo es el piso de la laguna. Tiene grietas. Y ahí es donde los animales no podían salir porque estaban enterrados ahí en esas cuestiones. Les mostré en un video en TikTok. Tengo uno que tiene más de 100.000 vistas. Para que lo vean. El piso, la parte de abajo de la laguna, cómo es. ¿Ya, señores? Miren, y esto es lo que les puedo mostrar ahora porque está lloviendo mucho. Y me estoy mojando, pero... Mucho, mucho, mucho. Porque así se ve la laguna porque está nublado. Y adentro se ve así. Así que no les puedo mostrar más. Pero para que sepan ustedes. Que la laguna le está entrando mucha, pero mucha agua. Así que... Yo pienso que con toda esta lluvia, miren si está lloviendo muy fuerte. Aquí en Naculeo. Perdonen que sea muy repetitivo, pero me gusta decirle todo como es esta cosa. Y no los aburro con mi relato. Miren. Aquí está la palmera, ¿eh? Miren, señores. Ya. Hasta aquí les dejo el video. Y cuando ya no esté lloviendo, voy a venir a grabar, pero por el otro lado. Por allá por donde está la islita. Si es que se puede entrar porque tiene que estar muy blando. Pero aquí ya se está llenando, se está llenando de agua, ¿eh? Y esta ahí está la cerca, esa. Tiene que llegar hasta la cerca. Para que... ¿Se acuerdan que ustedes yo les muestré? ¿Sí? Miren. Miren. La cerquita esa. Está llenándose ya, ¿eh? Y es que... Chuncho mato para Chile y el mundo. Y estoy muy mojado. Así que hasta aquí les dejo el video, señores. Miren cómo llueve. Torrencialmente. Un saludo al señor Rocco. Mi fiel... ¿Cómo se dice? Que ve mucho mis videos. Y le encanta. Y para todos los suscriptores míos. Así que hasta aquí les dejo el video, señores. Porque me estoy mojando mucho. Será hasta la próxima. Chuncho Pato 4510. No olviden suscribirse. Para más reportajes de la laguna Aculeo. Comuna de Paine, Chile. No olviden suscribirse. 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 ¡Suscríbete al canal!